Hola a todos, tuve que cortar eso muy rápido Bien, esto lo estamos viendo aquí Tranquilos, no se perdieron de nada Ya es solo esto Tengo el doble dasho Nos hemos reconciliado Con nuestra parte oscura, la más dark Ciantix Aún no, de hecho Pero lo recupero todo De hecho, acabo de morir Aquí Aún no, de hecho Ok, no Gracias Bueno, me voy a hacer juegos buenos en ese sentido ¿Sabes? Ok, mira, intentaste algo No te funcionó Venga, no te deprimas No vas a tener que empezar desde el inicio No, 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 no Podría hacer eso Chaca Supongo que ahora es cuando deberías Empezar a sentirte En plan, poderoso ¿No? Yo no Porque Dígame en qué momento no me he sentido poderoso Soy un macho Ya, pero En plan, no me empodero Me empodero Ya Ya está Aquí hay algo Y Ostras Porque hay dos A ver Eso me recupero solo Uno Tengo que ser Papá ¿Por qué me has abandonado? Esto es muy extraño No sé qué Sí, sí, sí Era así A ver Por favor Tenía otro dash Primera cerecita Ok No, sí Sí, sí Es para arriba Derecha y diagonal Es como se confunden Verdad No Así Algo que contar Bueno Estuve viendo películas Animadas De DC Y están muy buenas La verdad Todo sea dicho Me gusta mucho Me gusta mucho Me acaban De arañar Es por eso Que escucharon eso Au Dirían Córtenle las uñas A sus gatos Pero no Eso es un poco Muy malo Eso no es broma Ah Para colmo Tengo que llegar Hasta el otro lado Fíjate tú Fresa Venga Nos vamos Vamos Mi presencia oscura Me gusta mucho El personaje Es muy relajado Posiblemente Consuma drogas Pero Eso me chica Es muy relajado Posiblemente Consuma drogas Chabón ¿Qué si lo tenemos dominado? Si te lo avisas Esta montaña No será ningún obstáculo Deja de agafarla 500 metros ¿Qué está pasando? Ostras Derecha e izquierda Ok No así No así No me refería Esa derecha Izquierda Queda A ver Muy bien A lo mejor Debería de hacer Esto A ver Sé que se podía Sé que se podía mover Y más que nada No lo quise hacer Bueno Ahí hay una fresa Chingada vida Esto va a ser difícil A ver Es Un Salto Es al toque ¿Cierto? Si es al toque A ver Salto Dash ahí Salto Dash No sé si es que Puedo hacerlo con dos No Si yo si tengo que hacerlo Con uno Luego Dash hacia arriba Dash hacia arriba Como eso Paco Paco Y doble dash Ok 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 Ya van a ver Ustedes que todo va a salir Muy mal Pero No sé Es que tengo que Sí o sí Dar dos dash ¿Cierto? Sí Son dos dash Esa 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 Tengo que hacerlo Más rápido Que eso Va muy rápido No Tengo que Tengo que Sostenerme ahí Tengo que Sostenerme ahí Un rato Hasta que pase lo otro Agarrar la fresa También es importante Y sobrevivir Estas dos cosas Son muy importantes No lo olvidemos Chaka Agh Agh No Agh 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 No Agh Agh Menos A lo mejor En diagonal Funcionaría mejor Cerebro ¿Qué te parece Ese trato? Bueno ya No tanto así Pero Hace exagerar Un poco Ahí Ahí no Más bien A lo mejor Es mejor Si exagero Pero bueno Ah El problema Es ese No puedo esperar No No A ver Esperen No 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 Ya está Queda ¿Esto es por aquí? ¿O es por la derecha? No la Vamos a ir por la derecha A ver ¿Por qué? No, en serio ¿Por qué? No Esta vez sí morí en forma rosada Ah, claro Rojo más morado Me huele que creo que quieren que haga eso Pero no Pero al mismo tiempo es un ¿Aquí? Esto Ahí No, no No, no No Aquí ¿Qué demonios? No tanto De hecho sería mejor si Un poquito más a la izquierda No tanto así Pero bueno Ay, nanita Esto va a tardar un rato Eh, no tardo tanto Mío Eh, ok Ya no puedo volver por ahí Ok No tanto Supongo Ya, ahora sí No sé por dónde estoy yendo Eso va Eso es lo principal Pero Es un salto de aquí Salto de fe Salto de fe Salto de fe Ahora salto de aquí Y queda Vámonos No tanto así Pero bueno Como demonios Es que no llegué Necesito más salto Ya está Ahora sí No, nada Y ahora es un Maldito calvario Es dash y diagonal Bueno, para arriba también funciona Fíjate tú Este punto Au Ese au Con ganas de morir Muy fuertemente No tanto así Muchos pensarán A ver Entonces ve por abajo Yo te diré Venga Esa es una muy buena idea La cual está refutada Por Diferentes Cuestiones De Ah Entre ellas El tema de Si Necesito Un Nah Tengo que hacerlo En un momento justo No muy tarde Pero tampoco muy apresurado Porque si no Eso Ambiente de la fresa Pasé casi media hora en una No me voy a olvidar de nada Yo aquí A ver No Bien Ah Es el principal problema Ahora que hago Ese bloque puede caer bien Eh Si puede Porque sé lo que quiero hacer Pero No en el orden En lo que quiero hacer O simplemente No llego Salta ahí Eh 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 No debo malograrla No debo malograrla No debo malograrla 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 A ver Ña Ándate la miércoles Ándate la miércoles Espero que Espero que ya nada O sea No Ok Ya está Fresa Maldita sea Hace tiempo que no veía ninguna de esas Todo se ha dicho Ña Ok Quiero ver lo que hay ahí Sí Pointo Ya está Nada Seguros Casi me doy con los pinchos Casi me doy con los pinchos ¿Cómo te sientes? No estoy bien Solo estoy esperando a que algo salga mal Sucede lo que suceda Yo estaré ahí A tu lado ¿Sabes lo que más me aterra? Que empiezo a creerte Mil metros ¿Cuánto vamos a los mil metros? Dieciséis minutos Venga ¿Lo recuerdan? Sí Lo recuerdo Muy bien Muy bien Ok Bien Ahí era en diagonal No lo había notado Fíjate tú Es por abajo Por el amor de Dios Yo sé Literalmente estaba ahí La respuesta Me cago en todo Es un ¿Hacia qué? Fíjate tú No entró Mira Mira qué gracioso No entró ¿Por qué? Ahora ya Ya dos veces Ya dos veces Ese 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 Chíngatelo Ese Es extraño De hecho Ya está Chíngatelo Qué hijos de la Tama Muy bien Muy bien Muy bien ¿Alguna Otra Ingeniosa Idea De cómo Hacer esto Yo sé Mira que yo Te escucho Mira que yo Te escucho Au Muy bien Ese sí fue tonto Eso más tonto Eso es lo Diagonal Diagonal Por el amor De todos Por el amor De Asmaría Tampoco Tampoco Te pases Mucho Queda Bien Punto Punto Eso No estaba En los planes Contradicciones Por algún Extraño Motivo Que hasta Por algún Extraño Motivo Que no Entiendo No Ingresé Fíjate Tú Vaya Contradicciones Ok Eso fue Más fácil De lo que Creí La fresa La fresa Codiciada Ok Ok Y ahora Au Si Claro Es que ya no puedo Volver a pasar Por ahí No Debo colocar Me vean Ahí A ver Tampoco Exageremos Aquí Y aquí Fíjense Justo Lo que Quería Hacer Pero En la Otra A lo Mejor Ya Ya Está Ok Por algún Motivo Se fue En Diagonal Diría Que el man Está funcionando Mal Pero es Que eso Es falso Muy falso Todavía Ya 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 está Bueno Uno Y siento Que me Acabo De saltar Algo Pero bueno Y siento Que debía De haber Podido Volver ¿Hay algo? O Esto es Simplemente Porque Es En la Derecha No Vi Nada Ah No Bueno Estoy Jodido No Bueno Estoy Jodido No Tanto ¿Qué Hago Simplemente Voy Hacia Aquí Y ya Está Ya es De noche Pero Celeste No Espera A Nadie Ok Vamos Saltos Aquí Salto Aquí Salto Aquí Aquí Diagonal No A lo Mejor Hoy Me apetece Ir Hacia Arriba Aquí 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 Mmm No Sea Extraño No No Es Broma Demasiado Extraño Ahí Ya Lo Acabo De Soy Más Miope Por el Amor De Todo Gato No Ah Fíjate Tú No Lo Había Visto Esto Les Dije La Miopía Muy Fuerte Muy Fuerte En Mi La Miopía Se Siente Muy Fuerte En Mi Bien Una De Estas Si 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 Se como Pasarlo Bueno si No Pero Así Tampoco Así Aún Menos O sea Que es eso Muerte Spaghetti Ustedes No Lo Vieron Pero Si Spaghetti Muy Cerca Muerto Muy Lejos Aún Más Muerto Charles Diagonal Sabes Lo Que es Diagonal Yo Se Algún Problema Con Con Tu Lexia Porque A lo Mejor Tengo Un Problema Yo Aquí Sin Ir Al Médico Muerto Para estar Aún Más Muerto Aún Más Muerto Más Venga Vamos No sé Ni Cómo Voy A titular Esto En plan Escalada O tal vez Vuelta A escalar A lo Vuelta Al cole Vuelta Al cole Vuelta Al cole Vuelta Al cole Con Artesco Kids Pero Esos Ya no Hay No Bueno Yo no Debo Televisión Tanto Pero Si A ver Yo Siendo Claro Como La Persona Humilde Que Soy Mi Único Deseo Primaria Siempre Fue Tener Un Cuaderno Con Stickers Es hora Es hora De ser Millonario A lo Mejor No Lo Sé Nunca Lo Sentí Pero A lo Mejor Es hora De ser Millonario En ese Tiempo Como Ibas Con Todos Cuadernos Con Stickers Con Todos Los Colores Y Era Un Ok Ya Está Ok Señor Usted This is a Rico Porque Pocas Cosas Importaban Como Que Tu Cuaderno Tuviera Stickers Ya Está Muy Pocas Cosas Importaban Como Que Tu Cuaderno Tuviera Stickers Si No Lo Tenías Era Un Status Ahí Si En Plan Estaban Los Estaban Stickers Hasta Arriba Luego Tu Bully Luego No es Broma Luego Tu Bully No En Plan Tu Típico Bully No Se Diagonal Hacia Abajo Bueno No No Tanto Así Y Tal Vez A lo Mejor Ahí Una Diagonal No Hubiera Sido Tan Mala Pero De De hecho Aquí La Diagonal Tampoco Está Tiene Tan Mal La Verdad Ya Miren Hay Problemas Chao